¡Suscríbete al canal! Hoy se arma banda, hoy le damos en su puta madre al pinche Zeus A ver banda, que pedo, que dicen, nos lo vamos a culear o no nos lo vamos a culear Culeada segura, culeada segura ese viejo verga por andar de mamón O sea, nosotros éramos el dios de la guerra y el vato se pone mamón Que la chingada que ya no vamos a ser el dios de la guerra Nos traiciona el viejo verga, nos putea, nos mata Es que se pasa de verga güey, verguiza segura Hay que cargarle los pinches municipales, le tienen que caer este culero Y por municipales me refiero a yo le voy a dar en su madre al pinche Zeus ¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que estén pasando una excelente noche Sean bienvenidos a la transmisión del día de hoy Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes Mi querido Lord, mi querido Skitar, mi querido José Gamer, mi querido Riusita Mi querido Gamita, mi querido Dani Fuentes, un fuerte abrazo compadre ¿Cómo estás? Sean bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes Espero que estén pasando una excelente noche No olviden dejar su like a la banda que nos está acompañando en el video resubido Porque sí, vamos a resubir esta putiza Gracias por estarnos acompañando No olviden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo están Activar todas las notificaciones Recuerden que nos vemos todos los días en punto de las 10 de la noche hora México Y sin más pedo, pues vamos a comenzar esta madre Que va para largo Bueno, no para largo, pero ya vamos cerca, eh Ya vamos cerca, raza Let's go Let's go, banda Let's go, banda Nada más veo la vergüenza que te voy a meter, eh A piadarme de a ti, dice Ahora sí te cargó la verga, cabrón Ando rifando una pinche putiza Y me compraste todos los boletos, pana ¿Te viene onda? ¿Eh? Prepárate porque así vas a culear, cabrón Vete, rey Con los puños de Hércules volvió a rifar el vato, güey ¿Dónde estás? Para ¿Desaparición, truco? ¡No! ¡No! ¡Golpe! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Aca está! ¡Para el suelo, perro! ¡No! no que no venga esto es de acá, baja banda que no venga, ya cabrón uy, casi me da me quiere hacer su pinche poder no, perro que no que no venga todavía no llego a la segunda fase cabrón ya está culiando el vato, eh, venga lo tenemos tazo arriba golpe a casa va a estar a poner el perro el vato, eh no me convence que no uy 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 que no casi la cago, eh casi me como ese putazo, wey uy orale cabrón que no perfecto, vamos que 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 pedo con ese poder, eh buena no mames Zeus, ya, wey ya, Zeus, ya vamos vamos let's go mutearlo orale cabrón andabas bien fiero que te a casa segunda fase ganada let's go a la primera banda, vieron este pedo bien en serio, eh este cabrón les dije que andaba rifando yo una putiza, wey y me compró todos los boletos por pasadito de lanza, wey por pasadito de lanza, wey hola mi Sophie, ¿cómo estás? bienvenida a mi reino un fuerte abrazo let's go banda let's go banda vayan dejando esos pinches likes, eh vayan dejando esos pinches likes let's go aguante Pandora stop her, Kratos do not let her into the flame this is what I am meant to do you know that please hush Kratos you know this is the only way don't listen to her, Kratos once in your pathetic life don't fail don't fail her like you failed hijo de su puta madre, wey wey, lo dice como si él hubiera fallado en su familia, wey fue una puta trampa de lares, wey pinche padrisa que le metió al vato, wey hola mi Eduardo, ¿cómo estás hermano? bienvenido, un fuerte abrazo compadre que gusto verte por acá se viene, eh spoiler al final mueren todos no, wey spoiler al final el Kratos se va a las tierras nórdicas arruga el culo Zeus cuando descubres lo que ella sentía por ti ah tus panas el putazo que pega, wey la verga la verga yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el Zeus ¿vieron? pinche verga que suelta y el Zeus hasta la próxima segunda fase banda let's go let's go segunda fase let's go such caos I will have much to do after I kill you face me far it is time to end this yes yes my son it is time uy what's that esta madre es inbloqueable ok he bajado mucha perra de vida creo que acá nada más hay que aguantar ¿no? a que llegue Gaia si ya hice yo uy llego la abuelita tu papá te va a ver guiar y llega tu abuelita buena traducción si me habla en la caguea ahí me tuve que haber aguantado fuck te vas a comer tu hamburguesa como que hubiera estado God que se hubiera tapado la chichi ¿no? aquí hay un truco wey hay un truco pero no me acuerdo como era para para la segunda fase wey que creo que es con solo con solo sin pegarle wey no ya se wey es solo regresarle su rayo si es cierto ya me acordé ya me acordé creo que es regresarle solo su rayo al vato wey ¿no? si creo que es solo regresarle su rayo wey spoiler wey este no puede después matar al Zeus dale mi querido te mando un fuerte abrazo gracias por habernos acompañado cuídate mucho mi pana y agradezco muchísimo wey mi Gabriel así es mi brother me alejo y le regreso el rayo tienes toda la puta razón que pedo mi sarj cabrón ya te habías falta ojete lo tenemos lo tenemos gracias por ver el rayo no 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 Ok, me ha legislado 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 Cagaste, mi loco Vale, 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 vale Venga, pana Cagaste, rey Cagaste, rey A casa, mi choco Ni modo, mi loco Nos vemos Se llena toda la pantalla De sangre, cabrón Me hubiera gustado que se viera destrozado Como el Hércules, güey Venga, 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 venga No padre, no padre, güey Qué putiza, cabrón Ni modo, mi loco cagó Zeus vs. Joel Es interesante el gulag He hecho cagada el vato, güey Señoras y señores Iron, tu padre Acaba de madrear, güey Cagodí De sangre Có Y Hay Eso Es interesante el gulag Loco Es interesante el gulag Gracias.